Era la crónica anunciada. Lanzarote se ha ganado por méritos propios estar hoy oficialmente en el nivel de alerta 3 por la evolución negativa de contagios, donde en los dos últimos días se han contabilizado unos 250 casos, los picos más altos desde que el coronavirus convive con nosotros. Ayer el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, lo comunicaba en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que presidía Ángel Víctor Torres. Y la isla de Lanzarote, donde se está produciendo una evolución más desfavorable, va a pasar del nivel 2 al nivel 3, que es el máximo nivel de restricciones. Ahora mismo es Lanzarote con unos 600 casos acumulados, la única isla que ha subido al nivel máximo de alerta de Canarias, a la espera de que probablemente el lunes entre también Gran Canaria. En Gran Canaria se adoptaron, entraron en vigor este lunes, como saben, ¿no? Por lo tanto, también ese escaso margen es lo que ha hecho que el acuerdo del Gobierno con respecto a Gran Canaria sea. Si la evolución de aquí al sábado va en una línea que incrementa claramente la tendencia negativa que se está produciendo, pues adoptaríamos la decisión para que a las 00 horas del lunes Gran Canaria pasara del nivel 2 al 3. Como digo, siempre que la tendencia desfavorable se produzca. En cambio, Tenerife, que lleva semanas con el semáforo rojo encendido, baja al nivel 2 por la buena evolución que han tenido los datos en los últimos días. Cabe resaltar que Lanzarote, con una población seis veces menor, ha superado ayer el número de contagios a los registrados en la isla Picuda. De Tenerife, Tenerife a las 00 horas del próximo lunes pasaría del nivel 3 al 2. Vuelvo y repito, sí, los indicadores siguen evolucionando. La isla de Fuerteventura, que estaba en el nivel 1, ha pasado a nivel 2 por su evolución negativa de contagios. Mientras que las tres islas restantes del archipiélago canario, como son La Palma, La Gomera y El Hierro, están todas en el nivel 1 y menos exigente en relación a las restricciones y la movilidad.